Música Ya viene el noche llamado, ya viene el noche llamado, Camilito de Belén, yo la veo a la vida o veo, con la talla se fue. Música ¿Qué pasa con el canal? Música ¿Qué pasa con los milagros? Había un hermano solo aquí, que tacuño le dio el pobre pobre, el caparazón ese de Santa Claus. ¿Qué es Santa Claus? ¿Están cambiándolo? ¿Los hechos por Santa Claus? ¿Ese no es Santa Claus? ¿Viste lo que yo hice? No, como lo veo rojo, es un blanco. Los reces también fueron a ver al niño. Llegaron ya, los reyes eran tres, me echó a Gaspar y el negro Baltasar, a Roca y Né, le llevarán un pocho blanco de albarca real. Todos. Llegaron ya, los reyes eran tres, me echó a Gaspar y el negro Baltasar, a Roca y Né, le llevarán un pocho blanco de albarca real. ¡Chacos! Los reces fueron a ver a Jesús, fueron a ver al niño y le llevaron las ofrendas mejores. Llegaron ya, los reyes eran tres, me echó a Gaspar y el negro Baltasar, a Roca y Né, le llevarán un pocho blanco de albarca real. Todos. Llegaron ya, los reyes eran tres, me echó a Gaspar y el negro Baltasar, a Roca y Né, le llevarán un pocho blanco de albarca real. Llegaron ya, los reyes eran tres, me echó a Gaspar y el negro Baltasar, a Roca y Né, le llevarán un pocho blanco de albarca real. Llegaron ya, los reyes eran tres, me echó a Gaspar y el negro Baltasar, a Roca y Né, le llevarán un pocho blanco de albarca real. Los tres santos reyes. Llegaron ya, los reyes eran tres, me echó a Gaspar y el negro Baltasar, a Roca y Né, le llevarán un pocho blanco de albarca real. Llegaron ya, los reyes eran tres, me echó a Gaspar y el negro Baltasar, a Roca y Né, le llevarán un pocho blanco de albarca real.